La verdad que todo lo que sea mejorar aforo, pero sin perder las medidas de seguridad, bienvenido sea. La hora, bueno, hasta las tres, como no es una cosa que nos competa a nosotros, pues nuestro horario dice un poquito que cerramos antes, pero bueno, lo que es el aforo, la barra, que ya estaba, estaba ya por ensuciar, ¿no? Como se suele decir. Pero bien, bien, medida. Todo lo que sea para mejor, bienvenido sea. ¿Ya han venido la primera gente que quería sentarse en la barra? Sí, ya la han inaugurado. ¿Los nostálgicos? Sí, sí, los nostálgicos sí, han venido esta mañana de primera hora y bueno, como siempre la barra estaba, se añoraba ya la barra. Muy cómodo y ya como ahora en verano, es verdad que poca gente va a entrar en lo que es la, que siempre hay una solitud. No, 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 no.